Estoy varado desde ayer y no encuentro la forma de deshacer este sufrimiento. Las olas se recogen sin hablar en esta playa, las cosas parecen ir más mal de lo que estaban. ¡Suscríbete al canal! Estoy cayendo muy hondo y no despierto de este sueño en el que tú no estás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!